Vamos Valledupar, prepárate para vivir los décimo novenos Juegos Bolivarianos, del 24 de junio al 5 de julio. Medallistas olímpicos y mundiales, campeones panamericanos y los mejores atletas de 11 países iniciarán el ciclo olímpico rumbo a París 2024. Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, el deporte se hará leyenda. Alcaldía de Valledupar, en orden.